Bueno, visto cómo hacemos un endpoint, ahora vamos a ver cómo vamos a controlar los errores que yo puedo provocar en el endpoint. Los errores que yo puedo provocar. Hay varias maneras de plantearnos todo esto, pero Spring me ayuda también de distintas maneras, pero nosotros vamos a apostar por una manera muy concreta, y es que lo que vamos a hacer es centralizar el manejo de errores de todo mi API REST. Lo vamos a centralizar, ¿vale? El manejo de errores. Y vamos a usar una filosofía muy concreta, ¿vale? Entonces, vais a ver que cualquier petición va a pasar por muchas capas, es decir, la petición me llega a mi API REST, a mi capa que recoja la petición, este va a delegar a los controladores, el control va a delegar el acceso a base de datos, vais a ver que la petición va a pasar por diferentes etapas. ¿Qué va a ocurrir? Que en cualquiera de ellas puede provocarse una situación que no podemos continuar la petición, porque me falta algo importante que considero que no puedo continuar. Si eso ocurre, lo que tenemos que hacer es lanzar una excepción, es decir, en cualquier momento que tú veas que algo no te gusta, dice, vale, throw mi excepción, y me olvido. Entonces, todos los tratamientos, en lugar de tratarlo donde vamos a hacerlo, es vamos a centralizar ese tratamiento, ¿vale? Y lo vamos a plantear utilizando las ventajas que tiene Spring. Entonces, ¿qué vamos a crear? Lo que vamos a llamar un manejador de excepciones del API completo, de mi API REST. Entonces, le llamaremos a esta clase API Exception Handler, ¿eh? Va a ser mi manejador de excepciones. Para que esté bien centralizado, me ayuda, hay que poner esta anotación, que esto es un controlador de advice, de consejos, ¿vale? Vale. Evidentemente, yo voy a provocar excepciones de Java internas, pero que yo le tengo que devolver al cliente, que son excepciones HTTP, que son diferentes. Te necesito convertir las excepciones que yo pueda provocar en mi ejecución, en excepciones HTTP. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fijaros. Vamos a crear un método, ¿lo veis? Por cada excepción HTTP que yo quiera. Por ejemplo, es la excepción HTTP que es petición, lo que tú buscas no lo encuentro. Otra error HTTP, mala petición, ¿vale? Otro, hay un conflicto. Otro, está prohibido, no está autorizado, ¿vale? Entonces, vamos a crear un método por cada tipo de excepción HTTP. ¿Entendéis esto? Y ahora, cada uno de estos tipos, quiere vamos a decir, un conjunto de excepciones de Java que las asume como suyas. Es decir, puede ocurrir, por ejemplo, que una mala petición envuelve a cinco errores de Java, cinco excepciones de Java. Pero todas ellas están envueltas sobre el error HTTP, mala petición. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Definir un tipo. Esto suele ser lo más genérico que yo voy a utilizar. El TPV utilizamos esto, que es cuando buscas algo que no se encuentra, cuando la petición está mal construida, porque a la petición le faltan parámetros o está mal construida, un conflicto significa que, por ejemplo, quiere dar de alta un correo que ya existe. Esto es un conflicto, porque ya está en base de datos y no se puede dar de alta dos veces el mismo correo, aunque sean distintos usuarios, ¿no? Un prohibido es que tú te has logueado correctamente, pero intentas una acción que está reservado para un rol de categoría superior al tuyo, ¿vale? O no autorizado, es que no te has logueado y no tienes derecho a acceder. Y esta que ves que la pongo siempre, ¿lo veis? Fatal error, excepción inesperada. La pongo siempre es, evidentemente, si tú no haces bien tu endpoint, es posible que una llamada reviente tu llamada. Es decir, que tú provoques un error raro, que tú no tienes controlado. Entonces, te capturo esta como diciendo, vale, si te ha ido el control a ti, has programado mal. Y si te ha ido el control, yo te la capturo para al menos tenerla controlada, el error. Entonces, si esta se te dispara, está claro que tienes un problema de programación que lo tienes que arreglar, ¿vale? Entonces, fijaros que en estas, ¿qué decimos? A cada una de ellas, le asociamos un error HTTP. A esta de aquí, por ejemplo, hemos puesto un ejemplo por no saturar, ¿eh? Por ejemplo, a esta de aquí, ¿qué le hacemos? Le asociamos el error HTTP status bad request. ¿Lo veis? Entonces, esto yo lo tengo hecho en el TPV. Simplemente tenéis que, si tenéis que ampliar, lo vais a ampliar. Pero realmente, no tenéis que ampliar demasiado, porque prácticamente está todo resuelto. Se hace una vez y siempre es igual para todos los proyectos. Luego, fijaros, dice, vale, entonces, bajo el paraguas de este error HTTP, podemos meter muchos errores internos. Por ejemplo, en este caso, es mala petición. Yo digo, vale, si ocurre esta excepción, que es mala petición, o se ocurre que se duplica una clave, o se ocurre que el método no soporta esta llamada. ¿Veis que tenemos un paraguas de excepciones de Java sobre la excepción de HTTP? ¿Entendéis esto? Y es porque yo no tengo cientos de errores HTTP. Tengo muy pocos. Entonces, lo que tengo que hacer es mirar mi excepción Java sobre qué paraguas, o sobre qué tipo de error HTTP lo quiero envolver. ¿Vale? Y claro, para darle un aspecto uniforme, fijaros si yo a veces capturo errores que no son míos, que son provocados por Spring o por mi base de datos. Por ejemplo, fijaros, este es, si tú intentas, eh, a la capa DAO, dar de alta la misma clave dos veces, clave primaria, la base de datos va a protestar. ¿Lo veis, no? Entonces, vale, si eso ocurre, yo no quiero dejar un error de Spring, porque Spring responde los errores de manera distinta como lo hago yo. Y entonces tienes una, tienes una respuesta no homogénea de tu aplicación. ¿Qué hago? Capturo el error de Spring y yo lo devuelvo bajo un aspecto similar para mí. Es por darle homogeneidad a las respuestas. ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿cómo me he organizado yo? Tenemos un error Java, estos son errores Java, ¿lo veis? No autorizado, no he encontrado, bar request, pero son errores Java. Que estos errores Java lo he asociado a un error HTTP. De tal manera que si, eh, tú quieres, estás haciendo una operación y consideras que en tu endpoint te falta un parámetro o te pide algo que es incorrecto, tú puedes hacerlo, decir, vale, pues lanzo new, eh, bar request, exception. Y solo por hacer esto, ya está organizado todo para que se lance de forma adecuada al cliente, como un error de mala petición. Entonces, para ti usarlo es muy fácil, eh, ¿lo veis? Si queréis meter matices, dice, no, es que a mí está, me parece muy genénica, voy a crear una, por ejemplo, más especializada. ¿Qué tenéis que hacer? Hacer excepciones que heredáis de esta excepción, eh, pues dice, vale, pues hago uno que es cabecera mal formada, exceptio. Y esta heredad de bar request, exceptio. Por lo tanto, si esto lo haces así, cuando tú lances tu excepción que es cabecera mal formada, ¿sobre qué error HTTP se va a lanzar? Sobre un error HTTP de mala petición, que es este de aquí. ¿Lo veis? Entonces, simplemente es, podéis utilizar los genéricos que tengo yo, podéis crear, eh, excepciones más especializadas, y lo único que tenéis que hacer es heredar de uno de los genéricos que tengo yo, para que a su vez esto esté bajo un error concreto HTTP. ¿Entendéis esto? Vale. Y así hacemos toda una jerarquía. ¿Todos estos de qué heredan? Fíjense que todos, al final, heredan de esta de aquí, que es runtime exception. Esto es un error de programación. No hace falta hacer try-catch. Por eso hemos cogido esa. Porque yo puedo lanzarla sin obligar a nadie a hacer un try-catch. ¿Vale? Entonces es más fácil. Entonces, cuando a ti te ocurre algo, eh, imagínate, por ejemplo, o, ya tenemos el TPV. Cuando yo estaba creando un ticket, yo voy línea por línea recuperando artículos. ¿Vale? ¿Qué ocurre si en mitad de ejecución busco un artículo que no existe en base de datos? Yo no puedo continuar con el ticket. ¿Qué hago? Digo, vale, new section. Y digo, mala petición. El artículo que intento buscar no existe. No entiendo cómo hemos llegado aquí. Pero no existe. Aborto todo el proceso de creación ticket. Entonces, automáticamente que devuelve el endpoint un error de creación de ticket. ¿Entendéis? ¿Vale? Entonces, es muy cómodo porque cada vez que tú veas un problema en cualquier punto de la aplicación, tú lo que haces es simplemente lanzar una excepción. En cualquier punto. Y te olvidas, eh, porque no tienes tratamiento. Se trata de centralizado. Eso sí que te obliga. Cuando tú lanzas una excepción, te obliga a que le des unos detalles de forma obligatoria. Dice, oye, dime algo más de lo que acaba de ocurrir para que, por ejemplo, si estáis programando en Angular, veis el error y podáis deducir lo que estaba pasando. Entonces, siempre que eras una excepción, intentar dar información de contexto para que se entienda que está pasando. ¿Vale? Dos. Además de dar una excepción, claro, que a ti te llegue, tú imagínate que en Angular intentas algo. Y te dice, eh, error HTTP de par request. Dice, oye, dime algo más. Entonces, de forma automática creamos una clase que es un mensaje de error que lo vamos a retornar cuando las cosas van mal. Esto es abierto. Yo he creado uno, fijaros, que tiene el tipo de excepción, el mensaje y el recurso del par que tú estabas atacando, ¿no? Cuando se produjo el error. ¿Lo veis? Esto es abierto. Es decir, tú puedes poner aquí lo que tú quieras. A veces, si tu API Red es público, normalmente lo que se suele hacer es poner una página web con la descripción de los errores. Tú puedes poner aquí también la URL de tu página web que aclara el error que acabas de cometer. ¿Veis que esto es abierto? Nosotros hemos apostado por este tipo de mensaje. ¿Qué va a hacer de forma automática? Cada vez que se produce un error, va a rellenar adecuadamente este mensaje y lo va a retornar. ¿Vale? Y lo va a retornar. Y repito, tenéis que entenderlo y saberlo como utilizar, porque esto se hace una vez en cada proyecto y reciclamos todo esto. El tipo dure es igual que el que yo utilizo en Spring ahora. El tipo dure maneja esta filosofía. Y vale, y entonces recordar los tipos que solemos tener en HTTP. Por ejemplo, cuando todo va bien OK200, Spring lo devuelve de forma automática. Es decir, esto es OK, lo veis, que son el OK200, el CREADOR y tal. Todo esto lo devuelve Spring de forma automática. ¿Vale? Los 300 eran cuando redireccionamos. Los 400 son los error. ¿Vale? Y aquí está el número para recordemos, que suele ser más típico, ¿no? Pues bar request, no autorizado, prohibido, no encontrado, método no permitido, conflicto, ¿vale? Y error interno es un 500. O 500 es un 1 implementado. ¿Vale? Venga, vamos a ver primero mi ejemplo como por código, porque no es tibial. Claro, yo os he dicho, vale, tengáis visión global, pero tenemos que ver el código para entender esto. Y este ejemplo es el mío. Y ahora vosotros vais a añadir nuevos recursos que provocan errores. ¿Vale? Entonces, mi código. Vale, mi código. Fijaros, esto lo tenemos en la carpeta de, aquí, controladores. Esto es el de test. Vale, la tenemos aquí. En excepciones, tengo yo todo el manejo de excepciones, fijaros. Tengo primero, vamos a ir por lo más fácil. Voy a coger el mensaje de error. El mensaje de error es una clase Java. Simplemente es que cada vez que se produce un error en mi API REST, yo voy a montar este mensaje de error y se lo voy a lanzar al cliente en JSON, como siempre, para que el cliente tenga un poquito más de información, lo que ha ido mal. ¿Vale? Entonces, yo manejo tres datos, que es la excepción, el tipo de excepción, el mensaje y el PA. Y es una clase Java normal y corriente. ¿Vale? ¿Lo veis? Va. Ahora, ¿cómo es una excepción? Son muy sencillas. Por ejemplo, vamos a coger una básica, esta. Una excepción. Esta, fijaros, es simplemente bar request exception. Vale, es mi clase Java. ¿Qué hago? Le hago una descripción como es genérica. ¿No? Que esta es bar request exception. Y es una 400. Y obligo a que cuando se construye esta excepción, me tengas que pasar detalles. Porque si los detalles, yo no sé por qué se me dispara esta excepción. Entonces, a ti cuando se te provoca, cuando tú dices, vale, no puedo continuar porque está mal la petición. Me tienes que decir por qué está mal. Cuando tú lo creas, dime por qué está mal. Dice, mira, porque he recibido un valor de clave cero y las claves van de uno hacia adelante y el cero no es un valor permitido. ¿Entendéis? Dime por qué. Porque si no, luego, toda la información que me des es muy útil. Porque desde el punto de vista de Angular, ¿qué está fallando? ¿Vale? Y ves que es muy sencillita. Vale. Esta es la genérica. Podríamos hacer, por ejemplo, una específica que es igual de sencilla. Fijaros. Heredamos de la genérica y esta es específica, que es cabecera mal formada. Entonces, vale. Es porque el token no tiene un mal formato. Pero aun cuando lo montes, dime qué está pasando. ¿Lo veis? Y entonces se monta esta sobre la anterior y se van añadiendo con mensajes de ayuda. ¿Vale? Como van encadenados. ¿Y ahora qué me queda? ¿Ves que todas son excepciones? Todas son iguales, ¿eh? Vale. ¿Qué me queda ahora? El manejador. Que este es el más complicado. El manejador. Utilizo esta anotación para que me ayude Spring a centralizar todo el tratamiento. Y fijaros. Por ejemplo, aquí tengo. El método lo he encontrado. Y le llamo así. No me voy a complicar la vida. La asocio al http status de no found. ¿Vale? ¿Y qué excepciones queremos que dispare? Es decir, ¿qué excepciones Java disparan este error http? De momento, solo esta. Si yo me encuentro el error de Java no found exception, yo la asocio a http status de no found. ¿Lo veis? Vale. Y simplemente hace lo de siempre. Es decir, le ponemos unas anotaciones que me obliga. Spring para que esto funcione bien. Y aquí decimos, vale, ahora retorno un error que es monto el error, le paso la excepción y le paso la uri que estaba atacando en ese momento. Es decir, ¿a qué uri me estabas atacando? Y lo meto dentro del mensaje de error. Y eso se devuelvo al cliente. ¿Lo veis? Y aquí lo devuelvo. Y le pongo esta anotación para que Spring, de forma automática, cuando hay un error, me meta en el body, en el cuerpo, en JSON, me meta el mensaje de error que yo acabo de montar. Siempre es igual, ¿eh? Por ejemplo, esta, mala petición. Error http. Dice, vale, dime qué errores, qué excepciones Java quiere que la dispare. Yo digo, mira, la dispara la mía, que es la que yo estoy montando, que es bar request exception. Y la va a disparar. Vale. Y además, voy a capturar unos errores de Spring para que el aspecto que yo contesto sea homogéneo. Si tú no haces esto, si no haces esto, ¿qué ocurre? Que si se dispara este error de Spring, te responde un error en HTML, pero yo no quería eso. Y además, no utilizo el formato. Con esto lo que hago es dar una imagen de errores homogenizados de mi aplicación. Porque si no, a veces hay errores de Spring, errores míos, y eso no me interesa. ¿Lo veis? Y ves que el cuerpo es igual. Monto el mensaje, lo devuelvo y le digo que quiero que meta el mensaje en el cuerpo. ¿Vale? Por ejemplo, eh... Prohibido. Digo, vale, de momento solo la mía. Prohibido exception. ¿Vale? Y hago lo mismo. Monto el mensaje y lo doy. Es como muy repetitivo, ¿lo veis? Y repito, yo lo tengo montado en TPV, esto no lo tenéis que montar vosotros, simplemente utilizar. ¿Eh? ¿Conflicto? Pues tengo el conflicto excepto el local. Y lo lanzo y lo monto. Eh... Aquí. Eh... No autorizado. ¿Veis que la diferencia es que no autorizado no enviamos mensaje de error? ¿Lo veis? ¿Lo veis que no se envía mensaje de error? Vale. Y es porque el error HTTP no autorizado no soporta mensajes en el cuerpo. No lo soporta, eh. El protocolo HTTP no permite que tú devuelvas un mensaje en el cuerpo. Por eso aquí yo no devuelvo nada. Devuelvo, voy. Pongo vacío, aposta, porque no hay nada que hacer. Y no pongo esta anotación que es respuesta en el body, ¿lo veis? No la pongo aquí. Vale. Y por último, porque aunque yo creo que tengo todo controlado, siempre va a haber algo que yo no controlo. Se me va a ir de las manos. ¿Qué llamo yo que yo no lo controlo? Que alguien hace una petición que yo no estaba pensada y eso hace que a mí me provoca un error que yo no tengo controlado. ¿Entendéis? Y entonces, ¿qué hago? El resto de excepciones, es decir, lo que yo no he capturado antes, lo capturo aquí. Y te monto un mensaje y digo, bueno, pues te monto un mensaje como pueda, capturo esto y te lo envío a ver si tú averiguas qué acaba de pasar. Te hago un volcado de pila. ¿Entendéis esto? Pero si se dispara esto, es que está descontrolado, ¿eh? Esto es un error descontrolado que tienes que evitar inmediatamente. Si esto se ha disparado, tendrías que analizar por qué ha pasado y luego prevenirlo en túnel código, para que no vuelva a pasar. Pero como siempre cometeremos errores, algo se me va a ir de las manos. Y repito, esto ya está hecho, no tienes que hacerlo tú. Entonces, ¿cómo se usa todo esto? Pues ahora me voy aquí, a usarlo. Y es, aquí está el uso. ¿Vale? Fijaros. Para hacerlo, me he creado un nuevo recurso. ¿Lo veis? Recursos de excepciones. Como para separarlo, ¿no? Nada más. Es un recurso nuevo. Y digo, mira, aquí primero. Este, por ejemplo, fijaros, que no hace nada. ¿Vale? Este siempre funciona. ¿Vale? No provoca excepciones y nada. Simplemente era para que lo pudiéramos probar. ¿Vale? Luego, aquí por ejemplo, este de aquí. Este de aquí. No, perdón. Este de aquí. Fijaros. Es Music. Pues, yo espero. Tres respuestas. Tres respuestas. Tres, tres cabecas. Tres datos en la cabeza. Una en cabecera. Una en el PATH. Y otra en la URL. Espero. Tres datos de entrada. ¿Vale? si por ejemplo estamos jugando nada más si yo el token me viene a escrutar un token llamado kaka pues yo te voy a lanzar una excepción es así de sencillo es decir, usarlo es muy sencillo si tú cuando analizas los datos consideras que no son correctos lo único que tienes que hacer es lanzar una excepción y ya como está centralizado el manejador de errores este se captura se convierte en un error de HTTP y devuelve correctamente lo veis cuando algo no te gusta tú lanzas la excepción por ejemplo aquí, estos son ejemplos tontos es decir, no hay ninguna razón de todo esto simplemente es que para jugar con la gramática o por ejemplo, si me mandas un ID de cero yo te lanzo una excepción pero porque sí ¿entendéis? ventaja, ¿veis que yo no hago tratamiento de errores? entonces me quita mucho ruido a mi aplicación porque yo no hago tratamiento de errores lo tengo centralizado y es un tratamiento centralizado para todo lo que pueda ocurrir eso sí cuando tú provoques un error dime qué está pasando ¿vale? entonces aquí pondríamos vale, has formado mal y le digo mira, es que estás intentando montar un toque con este valor con kk y es que no está permitido ¿entendéis? este mensaje es fundamental ¿eh? para luego procesar qué estaba ocurriendo es como una traza cuanto más información pongáis luego más rápido solucionaréis un problema ¿vale? así que poner información útil aquí ¿eh? ¿vale? o por ejemplo aquí dices no phone dice mira estás buscando la id 0 y no la he encontrado y dices lo que estoy buscando que es la 0 ¿entendéis? pues dices artículo no he encontrado dice ya pero ¿qué estabas buscando? entonces dices oye ¿por qué no existe este artículo? debería existir ¿vale? o por ejemplo aquí el parámetro que si el parámetro viene vacío es decir viene vacío en string viene un parámetro pero viene con un cuerpo vacío le digo error el parámetro no puede estar vacío lo que tú quieras y te pongo lo que a mí me llega es muy útil poner lo que tú estabas procesando que mira yo estaba procesando esto y me he encontrado que está vacío y no puede ser y el otro a lo mejor piensa tú ves el error y piensas ¿cómo es que le he llegado un parámetro vacío? es decir le ha llegado mi nombre y no le ha llegado ¿por qué? y ya sabes muy bien dónde buscar el error ¿lo veis? ¿vale? y podemos probarlo ¿eh? claro ahora me queda ¿cómo pruebo yo esto con errores? y dices y me voy a ir a las pruebas ¿cómo se hacen pruebas con errores? y aquí tenemos pruebas con errores fijaros yo ahora voy a hacer pruebas y dicen mira voy a hacer lo siguiente voy a coger mira para que no nos despistemos ¿yo cuántos parámetros espero? tres en cabecera en el path y en la url ¿verdad? dice vale pues voy a hacer ahora voy a montar una petición mal hecha donde pongo parámetros en la url he puesto parámetros en cabecera mirarlo en la llamada ¿tiene parámetros en cabecera? ¿los tiene o no? no entonces ¿y este parámetro en cabecera es opcional o obligatorio? es obligatorio porque yo lo he puesto por defecto si no dicen lo contrario es obligatorio ¿vale? voy a cerrar un poquito para no tener tantos aquí es obligatorio por lo tanto si yo no lo meto la llamada está mal hecha entonces fijaros el test es no voy a meter parámetros en cabecera aposta voy a intentar llamar ¿y qué me tiene que decir? si todo va bien ¿qué me tiene que devolver? mala petición entonces voy a comprobar que la respuesta es bar request ¿entendéis esto? ¿vale? que la respuesta es bar request ¿vale? por ejemplo voy a intentar una cosa punto bueno luego lo hago mejor porque si no va lento y los efectos menos el efecto demo en directo me da mucho miedo ¿vale? ¿lo veis? como se hace un test comprobando que esto va que haces una mala llamada aposta y ves como reacciona tu sistema si yo hago esto y yo tumbo el endpoint lo tumbo que significa que hay un error descontrolado es que no está protegido porque te tienes que proteger siempre contra llamadas mal construidas ¿veis lo importante que es esto? lo que no puede ser que yo te haga una llamada y tu endpoint hay un error descontrolado tiene que preverlo todo el endpoint todo ¿vale? por ejemplo aquí otro error aquí este es ¿veis? mete en cabecera aquí también es meto el token en cabecera ¿lo veis? aquí ya lo meto ¿no? por lo tanto va a llegar bien el token pero ¿qué va a llegar? un token con valor kk y ¿qué va a hacer tu sistema? si es kk que lanzas una excepción que es cabecera mal formada esta excepción ¿de quién hereda? fijaros en mi sistema yo he hecho que esa excepción hereda ¿de quién? cabecera mal formada ¿de quién hereda? hereda de mala petición y por lo tanto esta mala petición aquí está asociado a un back request ¿lo veis? por lo tanto me vuelvo mi código si yo lanzo esta excepción ¿qué error http se va a montar? back request ¿no? pues dice vale voy a hacer esto voy a hacer una prueba digo venga pues yo cojo meto un token que es kk y que me tiene que volver back request ¿lo veis? venga otro por ejemplo aquí voy a testear voy a hacer un test provocando un error de id y en este caso lo que voy a hacer es veis que esta id en lugar de poner un 0 o un 1 o un valor numérico le voy a meter kk a la id le meto kk ¿lo veis? y dices vale la id ¿cómo la espero recibir yo? entero y dice hay que probar esto ¿eh? no vayas a que ahí me meta un nombre y de pronto la aplicación revienta yo no puedo permitir jamás que la aplicación reviente jamás ¿eh? entonces vale ¿qué va a ocurrir? que cuando sprint intenta convertir el valor kk a entero a sprint le va a dar un error y sprint va a rebotar ¿lo veis? y dices ¿y cómo lo has capturado tú? porque es un error de sprint porque si yo me voy a mi manejo de recurso fijaros que lo he puesto aquí aquí es si da un error de tipo de argumento de excepción a sprint ¿lo veis? si da ese error de sprint que es cuando intento convertir algo que no es del mismo tipo ¿qué quiero? que me devuelvas un bar request si esto no lo pones no se integra con mi sistema de errores ¿vale? entonces vienes aquí y dices vale voy a probarlo le voy a meter un kk y dices ¿entonces qué me tiene que dar? también mala petición ¿vale? por ejemplo aquí si le mando un 0 ¿qué tiene que devolverte? un no phone no ha encontrado pues dice ¿cómo sería la prueba? vale le voy a probarlo a ver si es verdad le voy a mandar lo veis aquí en el ID le voy a mandar un 0 ¿qué espero que me devuelva? un no phone si me devuelve eso mi aplicación está funcionando bien y está protegida ¿veis que? realmente cuando probamos el API REST lo más estándar es hacer una o dos pruebas correctas y unas 10 pruebas intentando reventar tu API REST y a ver si tu API REST responde adecuadamente porque si alguien hace una petición que está más hecha y te tumba el endpoint tenemos un problema ¿vale? y ya por último bueno pues aquí igual pues hago más peticiones más peticiones por ejemplo aquí la de conflicto ¿no? conflicto esta se lanza fijaros conflicto esta viene para que la situéis conflicto si el campo ya existe lo veis campo ya existente de quien hereda de conflicto lo veis por lo tanto si yo cojo aquí y lanzo campo ya existente que me va a devolver un conflicto de este CTP ¿vale? y si veis como está la respuesta dice vale le meto a ver como era esto que no me pierda es cuando el parámetro vale kk vale si le meto un parámetro lo veis con el valor kk te va a decir que es un valor de conflicto entonces espero que sea un conflicto lo veis y sé cual conflicto ¿qué ocurre? que este cliente no tiene todos los errores así de esta filosofía para mí es más cómoda ¿no? la veis que es más elegante pero como no tiene todos por ejemplo para conflicto tenéis que hacer esto es igual y luego poner http.conflict de otra manera porque no tiene todos con esta filosofía tiene lo más fundamental es que es no he encontrado creo que no ha autorizado tiene cuatro o cinco nada más y el resto hay que hacerlos así ¿vale? y por último por ejemplo otro error fijaros si todo esto se supera te lo devuelvo bien entonces dices aquí vale si todo va bien hago una llamada correcta y si la hago correcta es le pongo los datos pongo todo bien me devuelve un ok y con el dato que me devuelva lo que fuera ¿no veis? he tenido que hacer fijaros uno correcto más uno, dos, tres, cuatro para probar situaciones anómalas a ver cómo reaccione mi endpoint y ahora dices ¿qué cuesta más? ¿hacer test o a veces hacer el código? pues casi a veces cuesta más hacer los test que el propio código ¿vale? cuestión que si no hacemos test mi aplicación enseguida muere es decir empieza a crecer si nadie hiciéramos test dentro de a lo mejor de dos semanas cuando la aplicación de pv hubiera crecido un poco más y empiezan a dar errores que nadie encontramos y entonces dice mira es que no podemos continuar porque hay un error y nos bloquea la aplicación no sabemos encontrarlo por eso hay que hacer test para poder crecer más para una aplicación pequeña que yo hago una semana y dice bueno me puedo permitir el lujo de no hacer test ya pero para el tpv y tal como somos si no hiciéramos test repito a la semana hay que jubilar la aplicación porque ya es incontrolable inmanejable pero gracias a los test podemos crecer más ¿entendéis? importante ¿vale? venga pues ¿qué vais a hacer ahora? pues como antes esto es hasta que no se prueba no lo sabéis entonces ejercicio vais a hacer dos es añadir un recurso en el de esto de de errores es si la idea vale 999 provoque la excepción de prohibido mediante este ¿vale? más test si tenéis que hacer este recurso que provocas este error y un test que lo probáis ¿vale? y luego tenéis que hacer un segundo recurso es o añadir el código es si la idea es 900 provoqueis una excepción propia es decir tienes que hacer tú una excepción propia que heredas de prohibido y lanzas tu excepción propia a ver cómo funciona ¿entendéis? ¿vale? 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 ¿vale?